México es un país en desarrollo que en los últimos años ha comenzado a sufrir un proceso de modernización. Gracias al surgimiento de grandes megaproyectos futuristas distribuidos por todo lo largo y ancho del territorio nacional, con la inversión de miles de millones de pesos, México se transforma en un país moderno y desarrollado con miras hacia el futuro. Por eso en este video de Proyectos México te presento algunos de los proyectos más futuristas de la nación azteca. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit La ciudad de Tepic, Nayarit, contará con un aeropuerto de clase mundial luego de los trabajos de remodelación y ampliación de esta terminal aérea, lo que le permitirá recibir vuelos internacionales. Con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, esta obra de infraestructura de alto nivel mejora de manera significativa la capacidad operativa del aeropuerto mediante la remodelación y ampliación de la terminal actual y la construcción de un nuevo edificio terminal que permite ofrecer servicios aeroportuarios de última generación. Acompañados por una pista de 3.100 metros y una nueva torre de control de 45 metros de alto, con tecnología de vanguardia la cual cuenta con las certificaciones necesarias para operaciones internacionales, permitiendo a Nayarit atraer una mayor cantidad de turismo y de transporte de mercancías. Tren Ligero de Campeche Los planes para la construcción de la vía de circulación del tren ligero en la capital campechana continúan en marcha. Este proyecto, que servirá como un complemento vital para la movilidad tanto de ciudadanos como de visitantes, está destinado a conectar diversos puntos claves de la ciudad, incluyendo la estación del tren Maya, el aeropuerto, la avenida Héroe de Nakosari, el malecón de Campeche y la zona centro. Con una inversión proyectada de al menos 5.000 millones de pesos, este proyecto de transporte busca mejorar la conectividad y movilidad de los ciudadanos, y aunque aún no se ha dado a conocer el modelo de vagón seleccionado, se sabe que serán híbridos, lo que permitirá que también circule con llantas. Y es más, se presume que el modelo seleccionado es tipo DRT. Línea 5 del Tren Ligero de Guadalajara Esta línea conectará puntos clave como el aeropuerto, el álamo de Tlaquipaque, el parque Agua Azul, la zona Minerva y el estadio Acrón, proporcionando una amplia conectividad para miles de personas. Con un presupuesto de alrededor de 13.300 millones de pesos, esta iniciativa beneficiará a cinco municipios, El Salto, Tlajomulco, Guadalajara, Tlaquipaque y Zapopan. La línea 5 del Tren Ligero será una importante contribución al sistema de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, mejorando la calidad de vida de las y los habitantes y promoviendo un desarrollo más sostenible y accesible para todas y todos. Además, junto con la línea 5 se construirá el mayor parque lineal de la ciudad en Avenida Inglaterra. Ambas obras serán el principal legado que dejará en Guadalajara la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Distrito Bosque Real Es un gran proyecto que incluye un nuevo supertal, Distrito Bosque Real por SOM. La firma neoyorquina SOM ha presentado el master plan de la nueva fase de desarrollo de la comunidad planeada, Bosque Real, ubicada en Wixquilucan, Estado de México. Se tratará de un enorme complejo de usos mixtos cuya primera fase ya ha sido presentada oficialmente y consta de la construcción de tres edificios de entre 12 y 26 niveles, los cuales están destinados a albergar al centro hospitalario Hadashah. En total, el Distrito Bosque Real se compondrá de 16 edificios destinados a diversos usos, hospitales, hoteles, oficinas y residenciales, además de contar con una extensa área comercial y de entretenimiento que estará unida a través de veredas peatonales y amplias áreas verdes. De acuerdo al plan maestro, la joya de la corona será una enorme rascacielos de 84 niveles. Las otras 15 torres del complejo oscilan entre los 12 y los 70 niveles. Según la presentación llevada a cabo por el Instituto Hadashah, la construcción de la primera fase habría arrancado desde el año 2021, teniendo como meta abrir en este 2024. Línea 3 del cable bus Ciudad de México Esta línea que se encuentra en desarrollo tendrá una ruta que conectará al pueblo de Santa Fe con el metro Constituyentes. De acuerdo con el gobierno capitalino, este recorrido será posible en aproximadamente 20 minutos. Con un circuito que pasará por las cuatro secciones del bosque de Chapultepec, formando parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Cuenta con seis estaciones y contempla una extensión de 5.42 kilómetros, con capacidad de transportar a 36.000 pasajeros diarios en sus 180 cabinas. Las cabinas contarán con conexión a la red de Wi-Fi, cámaras de seguridad, techo con absorción acústica y amplia apertura de puertas. La empresa Doppelmayr estimó que el tramo que va de Los Pinos a Jiroga estará listo entre mayo y junio de 2024. Línea 4 de Metro Rey En la Sultana del Norte se lleva a cabo la construcción de la cuarta línea de metro, la cual se convertirá en una de las opciones de transporte público más modernas y eficientes en la ciudad. Con una longitud de 7.5 kilómetros, conectará los municipios de Monterrey y San Pedro con un total de 10 estaciones a lo largo de su recorrido. Con esta nueva línea mejorará el servicio de transporte público en esa zona de la ciudad y permitirá una mayor conectividad beneficiando a 55.000 usuarios diarios. Algo a destacar es que los modelos de vagones para la línea 4 serán tipo monoriel. Estos cuentan con capacidad de 720 pasajeros y se moverán a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esta será una de las obras complementarias a la Copa del Mundo de 2026, por lo que se pretende inaugurar en febrero de ese año. Inversión planta BMW San Luis Potosí La empresa alemana BMW invertirá la cifra de 865 millones de dólares en su planta de San Luis Potosí para producir baterías y autos eléctricos. Esta inversión será destinada para un centro de manufactura de baterías que se utilizará para la fabricación de vehículos eléctricos a partir del 2027 bajo su plan estratégico del futuro de la línea de los modelos New Class. De este monto, la automotriz alemana llevará a cabo una ampliación de su planta para la producción de manufactura de baterías de alto voltaje, cuya construcción arrancará este 2024 y comenzará a operar tres años después. Por consiguiente, el área de ensamble en San Luis Potosí se está expandiendo para incorporar este nuevo proceso en sus operaciones. Estos 865 millones de dólares representan la segunda inversión más alta desde el anuncio de los mil millones de dólares cuando se instaló la planta de manufactura de autos de combustión premium en San Luis Potosí en el 2016. Torre Rice La torre más alta de México y Latinoamérica se construye en la ciudad de Monterrey. Esta colosal construcción será un icónico rascacielos de 94 pisos, el cual contará con departamentos, oficinas, hotel, zona comercial y mucho más. Alcanzará una altura final de 475 metros, con lo que será con mucha diferencia el gigante más alto en toda la región. Un atractor de múltiples posibilidades, diseñado para compañías, firmas e individuos que buscan conectar con una nueva cara de Monterrey, viendo siempre hacia arriba. A día de hoy su construcción avanza a un gran ritmo y muy pronto comenzará a figurar en el panorama urbano de la ciudad. Metromex El gobierno del Estado de México anunció que el proyecto Metromex tendrá ocho líneas, el cual será integrado por servicios de transporte público como el metro, tren suburbano, tren ligero y autobuses de pasajeros, los cuales beneficiarán a los habitantes de la zona conurbada de la Ciudad de México y los mexiquenses. La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció que al menos cuatro de esas líneas estarán conformadas por trenes del tipo DRT. Asimismo, especificaron que la propuesta del proyecto de Metromex tiene planeado que al menos cuatro líneas tenga conexión directa con el metro de la CDMX, las cuales se prevén que sean las líneas 2, 4, 5 y 6, las cuales servirán para unir el sistema de transporte del Estado de México con el de la Ciudad de México. The Pier Diamonds Será un desarrollo residencial de calidad internacional con un total de hasta 12 torres residenciales de gran lujo, localizado en el puerto de Acapulco Guerrero, en la icónica zona de Acapulco Diamante, sitio que concentra la gran mayoría de proyectos en el puerto. Este megaproyecto es desarrollado por Grupo Mundo Imperial, reconocida cadena hotelera que cuenta con varios complejos en el puerto de Acapulco. Las 12 torres de Pier Diamonds se construirán una por una, en una superficie total de 180 mil metros cuadrados. Cada edificio contará con 25 niveles. El presidente del Consejo de Grupo Autofin México y Mundo Imperial, Juan Antonio Hernández, confirmó que las obras comenzarán en el mes de diciembre. Distribuidor Vial Torre Chiapas Es una de las obras de infraestructura y movilidad más importantes de la capital chiapaneca de los últimos años. Este proyecto, que actualmente se encuentra en construcción, está ubicado en el liberamiento norte y crucero de los bulevares Andrés Serra Rojas y Paso Limón, el cual mejorará la conectividad, la movilidad urbana y los tiempos de traslado de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Este paso a desnivel consta de un puente atirantado de 650 metros de longitud. Contempla banquetas, ciclovía, jardineras, guarniciones, alumbrado, semaforización peatonal y vehicular, entre otros aditamentos urbanos, contando con una inversión cercana a los 700 millones de pesos y será único con estas especificaciones en todo el estado de Chiapas, el cual deberá concluir este mismo año. Cuántica El alcalde de Pesquería Nuevo León, Patricio Lozano, anunció la creación de Acuántica, Centro de Ciencias y Descubrimiento en el municipio. Dicho centro será un museo interactivo y cultural cerca de la zona del aeropuerto, que tendrá como tema principal la ciencia y la innovación, que tiene como objetivo ser un lugar que combine tecnología de punta, arte arquitectónico y ser un polo de educación y conocimiento. Será un lugar en donde grandes y chicos se puedan asombrar con todo lo que van a encontrar dentro de este lugar. Para la construcción del centro cuántica se tiene estimada una inversión de 213 millones de pesos, de los cuales el 50% se tiene contemplado que sea con recursos municipales y el otro 50% sea con inversión privada. La construcción comprenderá cuatro etapas, de la cual ya se llevó la planeación arquitectónica y misma que empezará a ser materializada en el 2025 para quedar listo en el 2026 antes del Mundial de la FIFA. Estos son algunos de los proyectos que cambiarán el rostro de México en los próximos años y que sin lugar a duda encaminan a México al futuro y modernidad. ¿Qué te parecen? ¿Cuál consideras será el más importante de todos? Deja tu opinión en los comentarios. Antes de irte no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Sin más que agregar, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!